Espero que te la estés pasando muy grande, donde quiere que seas, te mando mucho amor y cariño. Voy a comenzar a hacer mis videos para mi canal de Ponte Real. Y sí, déjame decirte, esta batalla en donde estamos, cuando tú tienes circunstancias de su salud, problemas de tu salud, y nadie te entiende, no es fácil, es difícil, porque eres tú quien tiene que darse esa caminada, esa empujada, ¿qué más te puedo aconsejar? Bueno, no te puedo aconsejar nada, casi. Lo único que tienes que hacer es, como te diré, necesitas intentar, hacer el intento, el esfuerzo por ti mismo, rezar, meditar en lo más que puedas. Entonces, no te puedo decir si tú puedes tomar medicamento, no te puedo decir si quieres ir con el especialista, con el doctor, pero yo te digo una cosa, para mí, mi mejor medicamento es venir aquí en mi canal de Ponte Real y también estarme aquí en, bueno, en oración, en rezar, en meditar, ¿verdad? Es lo más grande para mí. Y yo sé que tú vas a ver este mensaje y te vas a decir, hoy, mírala, mírala nada más, no, no, espérate. Yo estoy pasando por un tiempo muy, muy difícil, muy difícil. Fui abandonada, se burlan de mí. Y a la vez, también, aunque me está pasando tanta cosa aquí, a mi alrededor, yo siempre quiero venir aquí como una luz para ti, porque me importas tú. En cualquier mundo de Latinoamérica, que sé si estás en España, bueno, en Europa, en donde estés, me importas tú, ¿ok? Así que soy Lory G, I am in a place to be. Te mando mucho amor, cariño, siempre, reza por los de tu alrededor. Déjame ver. Voy a estar viniendo, sígueme, avísame qué temas quieres que hable aquí en mi canal de Ponte Real. Tengo tan grande pasión para ti. Y acuérdate, reza mucho, especialmente por mí y por ti, ¿ok? Te voy a mi siguiente stream. Bye.